League of Legends llegó a Nintendo Switch, así como lo escuchaste, League of Legends ya está en la Nintendo Switch. Sin embargo, no de la manera en que piensas, debido a que League of Legends sabe muy bien que el juego más popular que tienen es su MOBA, pero no mucha gente quiere adentrarse en él por múltiples razones. Por eso mismo Riot nos trae unos juegos de League of Legends que están exquisitos, y pueden ser una obra maestra, por eso mismo quédate en el video para descubrirlos. Para el tercer puesto nos vamos con el título de Socom Nunu a League of Legends History. Tal vez cuando escuchas el nombre de League of Legends creas que únicamente existe el juego del PC, pero Riot ha querido tocar otros géneros además del MOBA, trayéndonos un juego de aventuras al estilo de sus títulos de PlayStation 2, como Jack and Daxter, combinadas con un poco de Zelda y Bayonetta Chiquita, teniendo como resultado un título muy entretenido para pasar el rato y conocer un poco más del lore del mundo de League of Legends, sin tener que saber algo de los personajes. En este juego acompañaremos a Nunu, un niño proveniente de la tribu Notai, unos esquimales de la zona de Runeterra. Este es un terreno donde se le olvidó pasar a Dios, pero él no estará solo como su rancho, sino que lo acompañará a su mejor amigo Willow, en un yeti mágico que es el último de su especie. Así es, este niño tiene una especie ilegal en peligro de extinción. Estos dos cuates embarcarán en una aventura muy mortal para encontrar el corazón de hielo. Este juego déjame decirte que no es nada del otro mundo, no innova en algo. Sin embargo, eso está bien, no tienes que meter mecánicas bien locas para que seas un buen título, y esto es lo que hace Song of Nunu, ya que cuenta con las mecánicas básicas de un juego de aventuras de PlayStation 2, explorar las zonas, hacer un poco de parkour, resolver acertijos y tener un combate con un sinfín de enemigos. Aunque de vez en cuando meterán algunas sorpresas para hacer el juego variado. Durante el gameplay nos dividiremos entre nuestros protagonistas, ya que Nunu es quien se encargará de resolver los acertijos y Willow será quien se encargue del combate. Personalmente, a mí me gustan bastante los acertijos junto con el combate, ya que cuando me encontraba resolviendo un puzzle tenía que tocar ciertas notas musicales al estilo de Zelda. Y si hablamos del combate realmente es muy básico, ya que contamos con un botón de ataque fuerte y un ataque débil, pero lo genial es que podemos meter un remate al enemigo, eso está muy bonito. Hay muy pocas cosas que decir del gameplay de este juego, debido a que es muy sencillo, pero cumple, debido a que se concentra mucho más en su narrativa, donde exploraremos la relación que hay entre Nuno y Willow, volviéndose una película interactiva, llegando a tocar fibras sensibles, además que como si fueran Marvel llegarán a haber cameos, de personajes de League of Legends, si eres amante de la saga te va a encantar. Para el segundo puesto nos vamos con Convergence, hay que aplaudirle a Riot, que a pesar de que en el aspecto de League of Legends lo principal es el juego MOBA, es muy variado respecto al desarrollo de diferentes spin-offs de la franquicia, porque del género de aventuras y plataformeros nos pasamos al de un metropenia, entendiendo que quieren llegar a como de lugar a diferente tipo de público, y esto es mega diverso, para que si a ti no te interesa entrar a un título tan complejo como el LoL tienes otras opciones, Convergence es un metropenia 2D, combinado con plataformas y un poco de hack and slash. En esta historia acompañaremos al jovenazo Echo, que vive en la enorme ciudad de Piltover, un lugar con mucha tecnología pero totalmente contaminado, y donde la desigualdad está a todo lo que da, y como te lo imaginarás nos tocó estar del lado de los jodidos, porque como siempre pasa en estas historias nunca somos ricos. Echo es un muchacho con una inteligencia enorme, y cuenta con un dispositivo con el cual puede hacer pequeños saltos en el tiempo, el pulsar Z. Este dispositivo hace que regrese unos segundos en el tiempo, por lo cual Echo se siente poderoso, hasta se topa con su yo del futuro que le dice que le baje de huevos, porque todas las pequeñas modificaciones que Echo hizo con sus viajes en el tiempo, terminaron afectándoles a su ciudad y a su familia, ahora nosotros tendremos que evitar que suceda ese apocalipsis, así que va a estar bien cabrón. Si nunca has jugado en metropenia, déjame decirte que este es un juego donde estaremos en un mapa enorme, sin embargo nosotros no iremos a recorrer todo esto desde el minuto número 1, sino que mientras obtengamos ciertas habilidades, iremos accediendo a las diferentes zonas que están en esta gran ciudad, volviéndose muy gratificante. La mayoría de las habilidades que desbloqueemos serán las típicas de este tipo de juego, doble salto, un dash, un agarre, etc. La habilidad que aquí brilla bastante es poder usar nuestro pulsar Z para jugar con el tiempo, siendo esto muy divertido y beneficioso, a la hora de pelear, saltar entre plataformas y enfrentarse a los jefes, aunque esto no es infinito, tenemos que pensar muy bien en qué momento ocuparlo, ya que su energía se agota como la batería de un iPhone, pero una vez que lo controles será muy entretenido ir mezclando la rebobinación del tiempo con tus habilidades, en el aspecto del combate es un hack en slash, es muy sencillo y mientras vayas avanzando en la historia podremos desbloquear mejoras para los ataques, encadenando combos locochones como nos gustan. Otro de los aspectos los cuales resaltan en este juego es que visualmente es increíble, porque te dicen que esta ciudad es grande y diversa, logrando cumplir con lo que te cuentan, porque los artistas se lucieron en brindar de vida y detalles esta metrópolis, llegando a verse hermosas las zonas ricas, pero cuando hablamos de las zonas más marginadas se encuentran con grafitis, basura y vemos como la gente tiene que vivir con la gran contaminación que existe en esta ciudad. Además de que es una genialidad como hacen lucir todo esto conviviendo entre sí, con la tecnología, identifica rápidamente en qué lugar estás, como si fuera una ciudad de verdad, sin que se vea plano. Y el otro punto es la narrativa que dan, ya que se hace muy entretenida y en esto Riot no decepciona, porque el doblaje se siente muy perrón, el arte engancha rápidamente, teniendo cinemáticas muy bonitas. Pero más bonito es que dejes tu like y me digas en los comentarios si es que te gusta LOL, y si no es así, dime por qué jugarlo debería ser un delito federal. Para el puesto número 1 nos vamos con un RPG por turnos, ¿a poco no les dije que Riot es más diversa que Disney? Tienen juegos para todos los gustos, este juego se llama The Ruining King, y este juego creo que es lo más amicioso que Riot Force nos ha dado, ya que pareciera que echaron la casa por la ventana. A nivel de cinemáticas es a otro nivel, ya que parece una película de Dreamworks como la del Sinbad el Marino, y nos cuenta la historia de 6 personajes que se entrelazarán en sus caminos para enfrentarse contra la calamidad Halloween, algo así se pronuncia. Muy macabro el nombre, muy satánico. Esto es en términos generales de la historia, sin embargo cada personaje aquí cuenta con su propia trama, que por azar desde el destino se unirán para combatir esta amenaza. Este juego es al estilo Hades, ya que tendremos una vista desde el cielo para ver cómo se mueve por esta enorme ciudad nuestros monitos. Eso es en el apartado visual, pero ya cuando hablamos del gameplay déjame decirte que como lo dije antes, este juego es un RPG por turnos, y ya más o menos se imaginan qué show con esto. Tienes magia, ataques normales, ataques medios, fuertes, objetos, y una vez que hagas una acción, esperarás un turno para hacer otra acción. Es muy fácil de entender, aunque le echaron más ingenio y no se quedaron con lo básico. Durante las batallas veremos en la parte de abajo unos carriles. Estos carriles llegan a ser comodines para la batalla, ya que dependiendo cómo nos acomodemos en el carril podemos hacer más daño, ganar vitalidad o ganar puntos en alguna estadística. Y tanto como nos beneficia a nosotros, a los enemigos también les beneficiará. Hay ocasiones donde los enemigos dejan marcada una sección del carril, y estas secciones están malditas porque te pueden joder pasivamente, o cuando menos te lo esperes. Por eso te debes poner guía en buzo para salirte del carril, o hacer una estrategia perra para derribar al enemigo fácilmente. Otra cosa que es importante aquí es que al haber una diversidad de personajes los cuales manejar, cada uno servirá para algo. Unos son un tanque para lo que sean, otros funcionan como médicos, otros hacen un chingo de daño, y otros pueden atacar en área. Además que algunas pasivas servirán más ofensivamente o defensivamente, ahí depende de quien quieras. Y mientras subamos el nivel, podremos ir mejorando al campeón para realizar ataques más locos, o ir como Gordon Tobogán al combinar ataques creando combos insanos, agregando que van saliendo habilidades pasivas de la cola. Además que cada uno cuenta con un ataque especial que pega a Machin. De igual manera habrá objetos que únicamente funcionan para un campeón, subiendo estadísticas o brindándoles nuevas pasivas. Si esto no es suficiente existe un sistema de runas, las cuales pueden darle más forma a tu campeón, para así enfocarlo al rol que tú desees. Nos adentraremos en mazmorra las cuales están muy enredadas más que discurso de político y batallaremos para salir, así que prepárate para luchar con un sinfín de enemigos. Sin duda alguna, LOL es una franquicia que tiene mucho que exprimir, y si no te gustan los MOBAs, entra a estos juegos. Así que recuerden suscribirse para que hagamos crecer el canal y venzamos al algoritmo. Además de que recibirás más contenido como este, porque eres un nena especial. Yo fui el Bodoque, los quiero mucho y todos somos bodoquitos. Bye, bye. Bye.